Buah, es que este vídeo es muy fuerte, os lo voy a poner antes de que entre para que lo veamos, porque bueno, igual ya lo habéis visto porque se ha hecho bastante viral Pero vamos a hablar del corte y también de lo que supone, porque es verdad que este tipo de comportamientos Probablemente muchas y muchos lo habráis sufrido de diferentes maneras, aunque evidentemente pues no tan cantosas como esta en una primera cita Esto ocurrió en First Dates y este es el vídeo que se está haciendo viral hoy y ayer El pescado puedes comerlo todos los días, es verdad, ¿entiendes? El marisco no, ya el marisco, el marisco hay que limitarlo, es verdad Y ya que estudias medicina más o menos, puedes saber ese tema cómo va, ¿cuánto tiempo llevas metido en medicina? Desde que la estudié, ¿sí? ¿Dónde trabajas? En el hospital, en un hospital, en un hospital privado Esto no va bien ¿El cuerpo de cuánto está compuesto de agua? A un 60, a un 70 Depende de la edad y de la persona y de la cantidad de masa muscular Muy bien ¿Cómo que muy bien? Muy bien ¿Sabes ese mundo, mire? Pero no hace falta sacarte una carrera para saber eso, con estar metido en el mundo de fitness Aprendes esas cosas Muy bien A ver, es también tener autoestima alta, pero hay una diferencia entre autoestima alta y ser engreído Es que menudo gilipollas O sea, pero como se puede ser tan inventivo, no hace falta estudiar medicina para eso No, vete a que te opere un entrenador personal, idiota Vete a, eh, cuando estés mal, que te opere un puto entrenador personal Vete al gimnasio, eh, y que te tomen ahí en la cinta esa de correr Que te tomen la cinta de correr y que te abran ahí, ¿verdad? Eso es lo que vas a hacer No te jode, de verdad Que esta gente es idiota O sea, es que es increíble Es impresionante, impresionante Está yendo por aquí Parece que la estuviera acusando de mentir No, es un poco, eh, esta sensación de quiere quedar por encima Esta, bueno, ahora nos analizaré también más Rocío Esperilla que ocurre aquí Pero esto es muy propio de tíos que tienen una, eh, autoestima muy baja Y que evidentemente, eh, tienen, aunque no lo parezca Y de hecho lo intentan disimular, eh, por medio de otras vías Como mazarse, ir al gimnasio y parecer el más guay Cuando realmente lo que tiene esta gente son unas carencias y una autoestima de mierda Y entonces lo que intentan hacer es hacer sentir mal a la otra persona Para ellos sentirse por encima O sea, no hay otro motivo